Mira, mira, creo que es este. ¿Es esto? ¿Fumo? Bien. Por cierto, señor. ¿Usted quién es? Adivina quién coño soy. No sé, la verdad, no... Es más que nada por decirle una cosa. ¿El qué? Que no sé cuáles son mis derechos. ¿No sabes qué? No sé cuáles son mis derechos. ¿Cómo que no sabes cuáles son tus putos derechos? No, 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 no me los conozco. No lo sé. ¿No le has leído los derechos a este? No. Yo no me sé los derechos. ¿Qué eres, Yago? Nos ha salido pájaro. Bueno, no sé, el... Agente super especial, ¿me puede acompañar? No, pero no le echas la bronca, no le echas la bronca tampoco. No, no le echas la bronca tampoco. Me has buscado la ruina, Yago. No, lo siento, no quería eso. Me has buscado la ruina. No, no era mi intención. Lo siento, lo siento. No, 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 piense ni esta noche cuando vayas a dormir, ¿eh? No era mi intención, pensaba que no iba a hacer nada. No, 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 no. Lo siento, no, lo siento, Yago. Lo siento mucho. Eh, pero a mí sácame de aquí, ¿no? Ayuda. No, 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 no. Ha, 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 ha.